Hola, me llamo Verónica Salinas, soy escritora y vivo en Oslo, Noruega y me da mucho placer poder saludarlo desde acá a ustedes. Ahora en Oslo es otoño, muy muy cerca del invierno ya. ¿Y ustedes en qué estación están? Tengo ganas de compartir con ustedes el tráiler de un libro que se llama Besos de Estación, Schiss fra Ostiedne. Colección Malas en la Barba de tanta ceniza editora. Besos de Estación Poemas de Verónica Salinas Ilustraciones de Nat Nuez ¿Quién soy? Las horas del día las reparto así. A la mañana ruedo por una manzana. Al mediodía duermo junto a una sandía. A la tarde salto sobre el maíz. A la noche paseo en codorniz. ¿Quién soy? Una lombriz. Una mosca. ¿Cómo se hace? No. Para otra vez. Døgnets timer deler sju. Om morgenen danser jeg opp på et epple. Midt på dagen ruller jeg opp på en vannmelon. På ettermiddagen hopper jeg paradis på en maíz. Om natten sover jeg ved siden av en tapir. Hvem er jeg? En yldflue? Kanskje det. Alala talatiro, alajalchokolatiro. Hva? En datter? Datra til hvem? Jeg forstår ingenting. Jeg gikk helt til sur. Sjokolade, skatter og en datter. Og hva med marken? Hvordan henger dette sammen? Skjønner ingenting. Prøv at det er vis. Jeg vet ikke. Kanskje en mark? Forstunnel Mm smake til enirs. Okker du? I som et prøvdel est for deg så du. Jeg prøvdel une. Å escuches de vuelta el video todas las palabras en noruego y que intentes escribirlas así como las escuchas y después una propuesta número dos que agarres una hoja elijas una estación del año que más te guste por ejemplo invierno y que llenes la hoja de palabras de invierno nieve frío, pulover media zapatos gruesos lana chocolate caliente ¿te gusta? ¿te animás?